A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ya tenemos la escritura. Ahora, dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego Israel será salvo. Es triste, es lamentable, que haya organizaciones grandes. Me refiero a organizaciones como es la nuestra, organizaciones como... Como, vamos a decir, no estoy diciendo que sea la iglesia bautista, sino me refiero a una organización completa que está creyendo que no hay ningún problema, ningún peligro, que todo está bien. Y, hermanos, esa es una ceguera terrible. Y vamos a estar descubriendo, por medio de la Sagrada Escritura, cosas que muchos cristianos como organización, no me refiero a unos cuantos hermanos en una iglesia, sino a congregaciones completas, a organizaciones completas. Como lo que acabamos de leer, que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, no quiero que ignoren, no quiero que estén sin el conocimiento. Quiero que tengan la revelación de un gran misterio. Dice que el pueblo de Israel, por un tiempo, ha endurecido su corazón para reconocer a Cristo como su Mesías, como su Señor, como su Salvador. Y dice, en parte, durante un tiempo, y ahí mismo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los que no son israelitas, los gentiles. Así, se nos conoce a nosotros, los que no somos israelitas. Dice, hay un misterio. Hay algo que está solo en el conocimiento de Dios, o en aquellos que están muy cerca de Dios, o que están en buena comunión con Dios. El Espíritu Santo quiere que tengamos la revelación de este misterio. ¿Cuál misterio? Que el pueblo de Israel, por un tiempo, va a estar sin conocer a Cristo, sin reconocer a Cristo, como su Mesías, como su Señor, como su Salvador. Y dice, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, y luego Israel será salvo. Y hay organizaciones completas, fíjese bien, creyendo que ahorita los que estamos entrando somos gentiles, los que estamos creyendo en Cristo somos gentiles, y que lo estamos recibiendo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. y estamos esperando que Cristo venga y nos lleve con Él. Y si Dios no está tratando con el pueblo de Israel en estos momentos, por quien va a estar viniendo es por la iglesia gentil. Va a haber algunos judíos, porque tenemos el fundamento judío, Cristo en cuanto a su humanidad era judío, los apóstoles eran judíos, el primer pueblo era judío, por ahí van a venir algunos judíos como testimonio, pero en su plenitud somos gentiles. Y ya tenemos alrededor de dos mil años un poco más que Dios está tratando con nosotros los que no somos judíos. Y este es el asunto que Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Por eso dice ahí, para que no seáis arrogantes, para que no seáis engreídos, para que no piensen que ustedes tienen un privilegio muy especial, para que no se crean que son algo muy grande, porque Dios está tratando con ustedes. Entonces, eso nos da a entender que debemos aprovechar el tiempo. hermano, hermano, hermana, ojalá que en cada uno de nosotros hubiera esa claridad, de que si hoy recibimos la palabra de Dios, es porque Dios en su grande amor y misericordia, nos ha escogido para despertarnos. ¿Se acuerda que yo les digo cada vez que les predico que deberíamos estar agradecidos con Dios? Que deberíamos valorar que el día que Dios llama a un gentil como usted y como yo, de los que no somos judíos, deja de llamar a millones. Fíjese bien, cualquiera que en estos días diga, le hablé a una persona y se convirtió, se goza, se regocija, se entregó una persona, pues se entregó una persona, pero un millón no se entregó. O sea que por eso llama la Escritura los escogidos, los elegidos. ¿Me está entendiendo hermano, le digo perdemos el tiempo, la mayoría de los creyentes, que no somos judíos, que estamos entrando ahorita, que ya estamos dentro ahorita, estamos perdiendo el tiempo. no nos esforzamos, no nos esforzamos, el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando lo buscaron porque multiplicó los panes y los peces? Él dijo esfuércense, trabajen, fatíguense, no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Afánense, pero por buscar las cosas espirituales, pierdan su tiempo en el trabajo, pierdan su tiempo en la cama, pierdan su tiempo en salir como familia, pero llénense de la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo por qué razón? Porque es misericordia de Dios que le escogió a usted y me escogió a mí. Fíjese, abra los ojos, mire alrededor suyo los vecinos, la mayoría no conoce de Dios, pero usted conoce de Dios. Pero como le digo, perdemos el tiempo, dormimos mucho, no leemos la Biblia, hay millones, fíjese bien de cristianos, de los que nos llamamos cristianos en estos días, hay millones de hermanos que no les salta el corazón por la vida cristiana, simplemente están como si fuera otra religión. No sienten ese enamoramiento, eso de que hoy voy a ir a gozarme esta noche, a la iglesia. A mí me decían hace muchos años, hermano Rodríguez, en su iglesia, ¿a qué horas comienza el servicio? Y yo les decía a las cinco de la mañana, o a las cuatro. ¿Por qué a las cuatro? ¿Por qué a las cinco de la mañana? Porque a esa hora me levanto. ¿Pero por qué? Porque a esa hora ya me estoy gozando, esperando el servicio de la noche. Porque desde esa hora ando cantando coritos. ¿Por qué? Porque desde, por ejemplo, si usted me dice en este momento, hermano Rodríguez, ¿a qué horas comenzó el servicio? Hoy. Yo le digo, hoy comenzó a la una y media de la madrugada. ¿Pero por qué? Porque a esa hora me levanté a preparar el alimento. Y todo el día he andado pensando en la palabra de Dios. He andado pensando en traerle el alimento. He andado pensando en gozarnos espiritualmente, en prepararnos espiritualmente, en estar apercibidos por si el Señor viene esta noche. Y si el Señor no viene esta noche, usted se puede morir esta noche. Fíjese. Usted se puede caer en esta noche. Yo me puedo caer en esta noche. Yo estoy batallando físicamente como cualquiera de ustedes. Alguien puede decir, no, yo me siento muy sano, pero tienes otro tipo de problemas. ¿A poco familiares? ¿A poco legales? ¿A poco problemas sentimentales, emocionales? Algo tienes. Cada uno de nosotros vamos batallando con algo por ahí. Pero aparte de todas esas cosas, lo más importante es nuestra relación espiritual con el Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oiga bien. El tema en esta noche va centrado en que usted y yo debemos aprovechar el tiempo. Porque ahí dice, el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo el que habla a través del instrumento que es el apóstol Pablo. Y dice, léamelo por ahí a alguien. Oiga, ¿qué ha acontecido? A Israel endurecimiento en parte. Oiga lo que dice. Le ha acontecido a Israel que ha estado endurecido para no reconocer a Cristo. Fíjese. Dice, ha sucedido que Israel en parte o por un cierto tiempo tiene el corazón endurecido. ¿Qué más dice? Oiga, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese bien. Ahorita, pero desde hace dos mil años estamos entrando los gentiles. los que no somos judíos. Y le digo, hermano, hermana, ¿cómo perdemos el tiempo? ¿Cómo dudamos? ¿Cómo ponemos a prueba al Señor? Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto otro. Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a creer en ti. Cosas que como le digo, son una pérdida de tiempo. Que no sentimos el deseo de levantarnos un poquito antes. Pero sí podemos dormirnos dos horas después por estar perdiendo el tiempo en algo. No sé si me explico. Podemos perder el tiempo en muchas cosas, pero no podemos aprovecharlo en buscar del Señor. Recuerde, hace ya más de dos mil años que estamos entrando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y yo le pregunto a usted aquí y les pregunto en la televisión porque me están mirando miles a través de la televisión y les pregunto a los que me están escuchando en Centroamérica a través de las radios que tenemos allá. fíjense bien. La pregunta es esta. ¿Cuándo va a entrar el último gentil? Si hace más de dos mil años que están entrando. Hermanos, hace muchísimos años que están entrando. Alguien me decía hace un momento hermano, con las cosas que están pasando ya esperamos al Señor en cualquier momento. Fíjense nada más hace unos días por allá en un lugar es más al otro lado del mar fíjense bien. De aquí donde estamos en California al otro lado del mar allá hubo un volcán que hizo erupción y el movimiento fue tan fuerte que el oleaje llegó hasta acá. Aquí en Ventura, California se metió a un estacionamiento el empuje del agua cuando hizo erupción allá. Y ahorita los que conocen de eso dicen que los volcanes tienen conexión son ríos de lava ardiente por debajo y dice que se están conectando y están explotando por un lado y por otro. Hermanos preciosos estamos tan cerca de la venida del Señor estamos tan cerca de ver cosas terribles y muchas veces no nos estamos apercibiendo. Pero lo más tremendo en esta noche es esto que hay quienes están enseñando que si usted no se va con Cristo que no se preocupe que hay otro viaje después fíjense lo que hay organizaciones completas predicadores famosos que están diciendo si usted no se va con Cristo por allá hay algunos que están diciéndole así abiertamente si usted no se va con Cristo le voy a decir que puede hacer haga esto y esto y esto y esto mire yo le digo y se lo voy a comprobar en la Biblia en estos días si usted no se va con Cristo y usted no es Israelita como yo si usted no se va con Cristo se perdió así de sencillo pero por qué hermano ahí está la palabra de Dios la estamos leyendo se lo voy a leer una vez más ponga mucha atención Romanos capítulo 11 versículo 25 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio oiga el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo dice el Espíritu Santo no quiero que el pueblo de Dios esté en ignorancia le voy a revelar un misterio le voy a revelar algo que está solamente en la mente y en el corazón de Dios algo que está oculto para la mayoría pero que el Espíritu Santo quiere revelarlo a la iglesia dice no quiero que ignoreis este misterio y dice parte del misterio es que el pueblo de Israel está endurecido por un tiempo quiero revelar les dice el Espíritu Santo que el pueblo de Israel está endurecido porque no reconoce al Señor como su Mesías está endurecido tiene el corazón duro para con Cristo mientras que a ustedes se los ablandó el Señor para reconocerle y dice cuando entre la plenitud de los gentiles entonces Dios volverá a tratar con Israel y la pregunta es una vez más hermano hermana cuando va a ser el momento cuando entre el último porque tiene que ser uno tiene que ser uno por ahí hay veces que dicen tenemos tantos años con esta televisión con este canal y vamos a regalar cien mil dólares porque usted es la persona número tanto que se ha reportado acá acá mis hermanos va a haber un momento que va a entrar el último porque no entran por montones Dios está tratando Dios conoce a cada uno Dios llama a cada uno individualmente por su nombre el Señor venía y llamaba a cada uno por su nombre así el Señor llama escoge a cada uno y en una de esas escogió al último y se acabó escogiendo al último ya se está manifestando el Señor para llevarse a los que creyeron y a los que se mantuvieron alertas porque no viene por todos fíjese bien Él viene por los que estén esperándole por eso el Señor me pone en esta noche alertarle yo vengo a alertarle si al rato no me puedo levantar por los hachaques que trae esa es otra cosa yo vengo a traerle el mensaje de parte del Señor y el mensaje de parte del Señor es que usted mi hermano mi hermana tenga en mente tenga en su corazón tenga la revelación que usted ha sido escogido usted ha sido llamado usted ya está dentro métase lo más que pueda llénese del Señor porque si no se llena del Señor se va a quedar Cristo dijo ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que se irá con Él hermanos oiga bien es triste y uno no quisiera ser negativo yo no quiero ser negativo pero déjeme decirle como están las cosas en la iglesia cristiana que hay tanta desconfianza tantos pleitos entre los ministros desconfianza del pastor con ellos y tanta cosa que hacen los ministros aparte y hermanos por ahí también en contra de muchas cosas lamentablemente muchos cristianos se van a quedar hermano pero en qué se basa usted pues simplemente el Señor dijo que salieron diez vírgenes con sus lámparas encendidas a encontrarse con el esposo y sólo llegaron cinco la mitad y que las cinco entraron con el esposo y las otras cinco no llegaron cuando llegaron ya se había pasado el tiempo ya no pudieron entrar entonces hermanos oiga bien una vez más hay organizaciones no le digo que la iglesia bautista o la iglesia metodista o la iglesia asamblea de dios o la iglesia del cuerpo de cristo pero una organización así completa o dos o tres o más están enseñando que si usted no se va en el arrebatamiento que no se preocupe que después habrá otro viaje otra oportunidad y yo le voy a decir el que no se va se va por perezoso el que no se va se va porque es una virgen fatua una virgen insensata y el señor no viene por los insensatos hermanos hoy le voy a hablar de una de las tantas ocasiones que el señor exhortó a la iglesia a velar te vas a quedar asombrado de tantas veces que el señor dijo velen y oren para que no entren en tentación velen porque no saben cuando ha de venir su señor si al caer la noche si en la madrugada ustedes no saben velen velen para que estar exhortando tanto a velar si uno se puede quedar y tener oportunidad después el tema en esta noche es no hay salvación para el gentil después del arrebatamiento pero porque no hay salvación para el gentil porque aquí tenemos la salvación el espíritu santo dice también a través del apóstol pablo hoy es el día de salvación hoy es cuando dios está teniendo misericordia de nosotros este es nuestro tiempo mañana se termina nuestro tiempo si hoy entra el último de los gentiles nos vamos con el señor instantáneamente y mañana ya está tratando el señor nuevamente con el pueblo de israel que ha estado ya sufriendo cosas terribles por dos mil años nunca te has dado cuenta de lo que les pasó allá en alemania del exterminio de seis millones de judíos que fueron exterminados que los mataban para hacer jabón con la grasa de ellos que los mataban así por cientos y por miles era una cosa triste verles la piel pegada a los huesos y verlos sufrir y no había quien metiera la mano por ellos busca eso del holocausto de cuando Hitler mató a tantos judíos y no vas a alcanzar a ver el documental vas a parar antes de tiempo a mi no me gusta ver eso siempre que hay una película de esas no las quiero ver porque veo aquello y me duele el corazón siendo el pueblo de Dios Dios los detuvo Dios no los recibe porque nosotros estamos entrando y yo digo y para que estamos entrando si estamos perdiendo el tiempo para que estamos entrando si yo no puedo tener una buena relación con mi mujer aquí está ella presente para que estamos entrando si usted y yo no nos llevamos bien para que estamos perdiendo el tiempo fíjese lo que dice ahí les digo un misterio les voy a leer en partes esta escritura pero de antemano le digo usted y yo somos gentiles si usted y yo no nos preparamos y no nos vamos con Cristo en el arrebatamiento prepárese para que pase la gran tribulación y prepárese para el juicio para el juicio de Dios esta seria la cosa mire lo que dice aquí ponga mucha atención dice le voy a leer solo lo que nos va a ayudar en nuestro tema romanos romanos 11 25 porque no quiero hermanos está hablando a la iglesia que ignoréis este misterio hay un misterio que Dios quiere revelar hay un misterio hay algo que solamente está en el corazón de Dios pero que Dios quiere que la iglesia lo sepa dice al finalizar el verso 25 el misterio es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte o sea está endurecido el corazón de Israel y hay un límite ahí dice enseguida hasta ese es un límite va a estar el corazón de Israel endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles quiere decir el total de los que no somos judíos y este misterio tiene que ser revelado a usted hermano hermana porque esto nos va a enseñar que la puerta para los que no somos judíos se cierra en cualquier momento y que si el señor quiere llevarse el número de los que ha llamado y usted y yo no estamos aprovechando el tiempo simplemente nos hace a un lado y levanta cualquier otro por ahí alguien puede decirme hermano rodríguez muy gloria a Dios que bendición hermano rodríguez que el señor lo usa que ha trabajado aquí que ha trabajado allá déjeme decirle si yo no me mantengo así como el señor me llamó y buscando al señor y el señor me necesita para hacer un trabajo si yo no le doy el rendimiento yo no soy indispensable si yo no le doy el rendimiento me hace a un lado así nada más me hace a un lado y levanta cualquier borracho por ahí y levanta cualquier drogadicto por ahí y levanta cualquier pecador de los más terribles y lo hace que haga su trabajo porque él es el que da la gracia porque él es el del poder porque él es el que hace el trabajo entonces cual tiene que ser mi posición aprovechar la bendición de haber sido escogido llenarme de la presencia de Dios tratar de ayudarle a usted mi hermano mi hermana si es que usted lo quiere aprovechar y buscar a ver que más puedo hacer sin perder mi posición sin perder mi lugar sin hacer a un lado lo que Dios hizo por mí porque le digo hay muchos que creen que ya hicieron lo suficiente y que ya nada más hay que esperar al Señor miserables si no lloran como lloraron más vale que se aperciban para que pasen la gran tribulación si no se quebrantan como se quebrantaban más vale que se preparen para enfrentarse al anticristo si no lloran como lloraban si no buscan al Señor como lo buscaban que va a pasar no nos va a llevar el Señor así hermanos no nos engañemos tengamos esa revelación de parte de Dios aclaremos nuestra mente nuestro corazón busquemos a Dios con todo nuestro corazón y que así nos encuentre el Señor buscándole sirviéndole haciendo algo que le agrade a Él bendito el nombre del Señor gloria a Dios me está entendiendo le voy a leer en otra Biblia le voy a leer para que lo entienda mejor le voy a leer en la Biblia que se llama traducción en lenguaje actual oiga bien últimamente le estoy leyendo dos o tres Biblias no diferentes todas las Biblias son igual pero como el que hace la traducción de los escritos originales es una persona y luego otra persona va a los escritos originales y traduce también hay unos que tienen más estudio que otros hay unos que están más metidos con el Señor que otros y hay veces que lo que no nos dice una Biblia no lo puede decir la otra y mira lo que dice en esta Biblia la Biblia traducción en lenguaje actual dice así hermanos en Cristo hay mucho que ustedes todavía no saben mire que tremendo y aquí puede haber hermanos que no habían leído esto imagínense hermano Rodríguez si usted desde cuando conoce hace más de 40 años y puede haber alguien que no lo conocía pues esta es una revelación este es un misterio que les revelado a usted en esta noche y dice hermanos en Cristo hay mucho que ustedes todavía no saben y dice por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto hermanos hermanos la iglesia del Señor tiene que vivir por palabra revelada no por palabra vieja y no debe de estar comiendo comida enlatada no sé si me explico uno puede comer muy rico comida de bote comida de lata pero esa comida no sirve esa es para una emergencia la mujer que realmente es madre de familia y que ama a su familia no les va a dar comida enlatada esa comida ha estado ahí en lámina encerrada y todo el tiempo no es lo mismo de ir a tomar la verdura fresquecita y de ir a traer la bolsa de frijol y cocerlo ahí en ese momento no hay nada como eso si me entiende hermano entonces la iglesia debe de estar siempre con revelación revelación tras revelación misterio tras misterio revelado pero el líder tiene que estar buscando eso y hoy tenemos una revelación cual revelación hermano Rodríguez que el pueblo de Israel está endurecido desde hace más de dos mil años y que desde hace más de dos mil años el pueblo gentil los que no somos israelitas hemos estado escuchando la voz de Dios y hemos estado entrando y el Señor no quiere que esa iglesia gentil como somos usted y yo estemos perdiendo el tiempo que estemos ahí como que estamos en otra religión Dios nos libre no hermano no hermana debemos de sentir la presencia de Dios y si no la sentimos debemos de buscarla y tenemos que sentir esa gloria de Dios en nosotros debemos vivir por la presencia de Dios dale un aplauso al Señor oiga lo que le voy a leer y grávese esto en esta otra Biblia dice hermanos en Cristo hay mucho que ustedes todavía no saben por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto cual es ese plan que Dios tenía en secreto que algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo mire esta Biblia como lo hace de una manera más directa más clara y dice pero solo se portarán así hasta que los que no son judíos pasen a formar parte de su pueblo así van a portarse los judíos que no van a reconocer al Señor que no van a creer que Cristo es el Mesías que vino a ellos así se van a portar hasta que entren todos los que no son judíos y que han de creer en Cristo fíjese hasta entonces o sea que va a haber un momento cuando entra el último de los que no somos judíos y entrando el último de los que no somos judíos se cierra la puerta para nosotros los que no somos judíos hermano pero me han dicho que si no me voy con Cristo en el arrebatamiento que luego Cristo que luego Cristo que donde dice que va a venir Cristo por los que no estaban preparados donde dice donde dice que Cristo va a venir una tercera vez no dice la palabra de Dios Cristo solamente dijo voy a preparar lugar para ustedes ahí lo dice en Juan 14 2 en la gloria de Dios hay lugar para todos ustedes voy a preparar lugar voy a ir a morir por ustedes para que esté la puerta abierta así el que crea en mí que morí y resucité ese va a entrar a la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad hay lugar para todas las naciones voy a preparar lugar y dijo Cristo en Juan 14 3 y si me fuere y les preparare lugar vendré otra vez y los tomaré a mí mismo vendré otra vez y los tomaré conmigo vendré otra vez y me los voy a llevar los voy a sacar de este mundo a quienes les está hablando les está hablando a los gentiles porque los judíos vienen hasta después voy a preparar lugar para ustedes ya lo preparó el pueblo de Israel no lo reconoció Dios lo hace a un lado y el pueblo gentil está reconociendo y está entrando cuando entre el total de los que no son judíos entonces Israel tendrá su oportunidad pero hermano no vendrá después el señor por mí no ya vino por ti ya vino hace dos mil años por por ahí en Juan capítulo 10 versículo 16 me parece que es cuando Israel no lo quiso recibir el señor dijo también tengo otro rebaño si no me reciben ustedes tengo otro rebaño voy por él dijo Dios a través de Isaías Dios le dijo al pueblo de Israel te voy a dar celos con un pueblo insensato te voy a dar celos voy a dejarte a ti y me voy a ir a recoger a un pueblo que jamás me había conocido voy a recoger a un pueblo que adoraba al palo que adoraba la piedra que adoraba la lluvia que adoraba San Simón allá en Guatemala que adoraba la Guadalupana ya los voy a sacar de ahí y me los voy a llevar que tremendo este es el tiempo de nosotros por eso yo hermanos el día que yo esté gocese y el día que no esté pues también es que yo me voy pero el espíritu se queda yo tengo al espíritu conmigo pero usted lo tiene también yo soy el templo del espíritu santo pero usted también lo es allá donde estoy yo siento al espíritu santo pero el espíritu santo está entre la iglesia la iglesia como congregación es el templo del espíritu santo en medio nuestro se mueve el espíritu santo allá en usted está el espíritu santo porque vamos a estar tristes porque vamos a estar acongojados que no está el hermano rodríguez para qué quieres al hermano rodríguez el hermano rodríguez es un hombre común es un simple mortal el hermano rodríguez un día de estos ya no se puede levantar el hermano rodríguez cristo jesús es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos dale un aplauso al rey dale un aplauso al rey gloria a dios oiga lo que le voy a decir que los que les predican a ustedes aquí cada día se dejen mover por el espíritu santo que hay dos o tres que importa que haya dos o tres usted haga su trabajo usted póngase en las manos del señor pero yo quisiera que hubiera más el señor dijo claramente si en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré si en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré usted haga su trabajo y si usted hermano hermana que está aquí vea al predicador que no da una vea al predicador que no sabe ni por dónde va usted si sabe en quién está usted si sabe que Cristo está en usted usted si sabe que el Espíritu Santo mora en usted usted si ha sentido la presencia de Dios porque está esperando que un hombre mortal un hombre común lo vaya a sacar un avivamiento el hombre no te lleva un avivamiento el Espíritu Santo es el que te aviva es el Espíritu Santo el que te mueve dijo el profeta no es con espada no es con ejército es con mi Santo Espíritu así ha dicho el Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón Aleluya les voy a dar un consejo el día que ustedes vean alguno de los hermanos que predican un poco desanimado no se vaya a acomodar a perder su tiempo y a dormirse en cuanto vea al hermano como que está desanimado usted metase en el espíritu hermano usted metase en el espíritu hermano y deje que el espíritu santo lo satura y lo mueva y ahí usted diga gloria a dios aleluya no por lo que está predicando el predicador pero por lo que usted experimenta de la presencia de dios y déjese mover y a poco eso anima al predicador pero usted no necesita que nadie fíjese bien que nadie lo conecte con el Señor Dios dice a través de Isaías en aquel día nadie te dirá conoce al Señor porque todos me conocerán nadie te va a tener que llevar a sentir la presencia del Señor el mismo espíritu el Señor Jesús dijo ya viene el otro consolador cuando venga el Espíritu Santo Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia bendito el nombre poderoso del Señor hay algo hermoso en esta noche hay algo hermoso en esta noche hoy hermano es que estamos en tiempo de COVID y que se queda eso ahí vamos a soltar la garganta vamos a soltar el corazón vamos a soltar el espíritu en la presencia de Dios y vamos a dejar que el poder de Dios se mueva y que Dios sea glorificado en esta noche dale un aplauso al Señor con todo tu corazón gloria a Dios una vez más en esta Biblia traducción en lenguaje actual dice el misterio es que algunos de los que algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Cristo pero sólo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte del pueblo después de eso Dios salvará al pueblo de Israel si si no nos preparamos y en el arrebatamiento no nos vamos con Cristo tú no vas a entrar junto con el pueblo de Israel porque ese va a ser el tiempo de ellos ahorita el pueblo de Israel no puede reconocer al Señor porque es mi tiempo porque es tu tiempo y el pueblo de Israel no podrá reconocer al Señor hasta que yo me haya ido hasta que el Señor me haya sacado cuando el Señor aparece recogiendo la iglesia ahí es donde ellos lo reconocen y la Biblia dice y mirarán al que traspasaron y se lamentarán van a ver aquel que traspasaron su costado van a ver aquel que crucificaron lo van a reconocer cuando nos levante a nosotros dice la palabra de Dios por allá en primera de corintios 15 51 será en un momento en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados será en un abrir y cerrar de ojos que nos encontraremos con el Señor pero el pueblo de Israel si tendrá tiempo de reconocerle y todas las naciones verán al Señor cuando se manifiesta recogiendo a su iglesia y ahí se lamentarán todas las naciones de la tierra hermanos que triste será para aquel que fue llamado y que no se preparó que no se apercibió que no estuvo alerta y que no se va con el Señor para que tantos años perdidos te imaginas yo sé que hay quienes tienen 60 años de servir al Señor y yo creo que hay muchos que le están sirviendo con todo su corazón yo estoy cumpliendo 44 años casi pero de que me sirve si yo no estoy esperando atento apercibido expectante esperando que en cualquier momento el Señor nos recoja por eso yo les digo hermanos hermanas debemos de esperar dos cosas Cristo viene en cualquier momento o tú te vas a morir en cualquier momento en estos últimos días a como se está muriendo la gente hermano Rodríguez y usted como se siente pues nada más que diga el Señor cuando no crea que estoy sobrado en bendiciones voy ahí a paso de tortuga pero siempre dando un pasito siempre adelante siempre positivo siempre deseoso de heredar las moradas eternas a cada día buscando a cada día a veces con problemas a veces con enfermedades a veces con luchas a veces con pruebas pero quien no tiene luchas quien no tiene pruebas quien no tiene dificultades todos tenemos pero sobre todas esas cosas ahí vamos llevando ese testimonio delante del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya que precioso es el Señor te voy a leer otra Biblia y es la Biblia nueva traducción viviente que dice así Romanos 11 25 y 26 mis amados hermanos ahí no hay duda que nos habla nosotros quiero que entiendan este misterio cual misterio dice parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo fíjese esto solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptará a Cristo en donde van a tener oportunidad los que se queden si ahí dice entra el último de los gentiles y el Señor recoge su cosecha como aquel pescador que pone la red durante la noche a mí me tocó hacer eso por allá hace muchos años en un río que se une con el río Lerma Santiago ahí en Guadalajara acá de Huentitán que es muy conocido Huentitán por este cantante que ya se murió ahí en esa parte en ese hoyo que está ahí se unen dos ríos el río Lerma Santiago que viene desde la ciudad de México Guanajuato Michoacán y Jalisco y allá aparece el río verde ese río verde era una maravilla de río y bajábamos nosotros por ahí como en marzo en abril y allá por el río había muchos árboles de mango de ciruela de guamuchiles y era un río claro cristalino precioso y mi padre era lo que él aprovechaba para como niños llevarnos allá porque había mucha fruta y eran unos ríos maravillosos y nos llevaba para estar dos o tres días allá y llegábamos y uno se iba nadando hasta al otro lado del río con un hilo con muchos anzuelos y los dejábamos toda la noche ahí a una red grande y por la mañana eso de las seis siete de la mañana vamos a recoger la red vamos a recoger el hilo y venían unos pescados grandototes así había que recoger todo para encaminarnos y así también el señor ha puesto la red y se están quedando ahí los gentiles hoy se queda uno mañana otro y luego otro y luego otro pero va a llegar el momento que la red se va a levantar va a llegar el momento que el hilo se va a recoger y el que se quedó ahí a la mesa del rey el pez que se quede ahí a la mesa del rey es la única oportunidad el rey se va pasa a otra cosa por eso nos está revelando un misterio estamos ahorita conociendo el misterio de que estamos entrando cada uno de nosotros y yo le digo hermano hermana usted que ya entró no pierda su tiempo no se entretenga salga de ese ritmo que lleva porque le digo una vez más hermanos es una vergüenza que los que decimos que estamos llenos del Espíritu Santo no podemos violar un día de la semana tenemos que ir los viernes o los miércoles y los domingos o a veces solo el domingo está bien si hay alguien que está encerrada una mujer que está encerrada por allá sirviendo en una casa y que no tiene más ahí está no tiene vehículo no tiene casa no tiene nada tiene que depender de eso está bien pero hay quienes no tenemos esa preocupación que podemos romper el hábito la costumbre no pero pues no está el hermano Rodríguez y que es el hermano Rodríguez no es domingo y que tiene que ver que sea domingo que no sea domingo tú ven a buscar de Dios que te vea el Señor el Señor te va a ver hermano en estos días pasados estaba en mi casa con problemas físicos y me acostaba según yo ya había dormido mucho y me levantaba había pasado una hora bueno y que voy a hacer pues me voy a estudiar estudiaba lo que podía y al rato me cansaba y pues ahí voy otra vez y a la hora otra vez y que ahora son una hora y que voy a hacer pues a buscar de Dios todo el hálito de vida que tengas aprovechalo mientras que puedes buscar a Dios dice el profeta buscar a Dios mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano porque va a llegar el momento que ya no te va a escuchar ya no me va a escuchar si es que no aprovechamos la oportunidad me entiendes hermano yo les digo y lo he dicho como 500 mil veces un día de estos te voy a predicar el último mensaje y no te lo quiero predicar como que me ando muriendo yo también te lo voy a predicar como que es el último y ha habido hermanos que dicen pues hermano usted tiene ya como 40 años diciendo que a poco es el último bueno pues gracias a Dios que me ha alargado la vida hubo muchos hermanos los cuales me vieron enfermo en estos últimos 20 años y decían pobrecito el hermano si se ve muy mal si no pobre hermano ya se murieron desde cuando ya se murieron y este que se estaba muriendo desde hace 20 años está todavía un mensaje que le de cada 4 días vale la pena algo que pueda estudiar y compartirles a los que andan por ahí predicando vale la pena algo tenemos que hacer aquí no estamos de más aquí el Señor nos escogió somos parte del rebaño somos el pueblo de Dios activo somos el pueblo que se está moviendo en este día bendito el nombre poderoso del Señor yo no me he sentido bien en estos días la semana pasada todo el fin de semana quería venir y no pude físicamente no pude se vino mi mujer el domingo estos días no me han visto en el canal de televisión por algo no me han visto esta mañana eran como la una de la tarde o esta al mediodía y yo me sentía muy mal pues a la fuerza me levanté y me salí y me dice mi mujer ¿a dónde vas? voy a caminar por ahí voy a ver que me dé el aire a ver si me siento mejor y por allá casi me mata un hombre que venía como loco en una cosa ahí que venía arrastrando por el piso pero venía con una velocidad no te miento hermano medio metro y me golpea un hombrazo como de seis pies y medio que me llevaba como tanto así fornido así en una cosa que venía rodando ahí venía arriba y cuesta abajo y yo iba caminando así hacia arriba por cuestión de un segundo no dos segundos un segundo medio metro así no me golpeó la pura mano de Dios llegué y le dije a mi mujer mira yo salgo supuestamente a ver si me compongo un poquito y el diablo casi me mata ahí pero no me mato y aquí estoy buscando la oportunidad buscando glorificar al Señor en cuanto puedas aprovecha no puedes hermano definitivamente quédate ahí pero en cuanto levantes la cabeza busca a ver que puedes hacer para mantenerte tu vida espiritual ahí para mantenerte en forma para estar dispuesto dijo el Señor Jesús que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios ¿me entiendes hermano? hoy nos vamos a detener ahí se nos revela ese misterio hermano yo ya lo había oído ¿a poco lo habías oído? pero no lo habías entendido ¿o a poco lo habías entendido? pero está igual la misma situación no hermano tenemos que cambiar y no te escondas en nada ni en nadie porque un día de estos nos vamos a encontrar solitos con el Señor no va a haber nadie ahí a nadie le vamos a poder echar la culpa ¿cuántos se han encontrado ya con el Señor? y yo te aseguro que muchos se deben de haber llevado una sorpresa muy desagradable porque uno piensa como que el Señor es un abuelo bonachón que nos va a pasar todo no hermanos dice la palabra del Señor que para él no hay consentidos para él el que está mal está mal el que no la hizo no la hizo el que no llegó no llegó te amo pero no llegaste te perdiste yo te hablé yo te exhorté yo te di oportunidad no la aprovechaste si entendimos hermanos póngase de pie y vamos a hablar con el Señor no 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 no